... Artista, artista lo que yo soy, lo que tú eres también... ...bienvenidos, bienvenidas y bienvenides otro día más a entrevistas entre artistas... ...pues ya lo sabéis, es que son los especiales, estamos en la calle... ...en la calle, en un sitio que a mí, pues bueno, pues me encanta... ...y a la gente por aquí también le encanta, que es Gracia, al barrio de Gracia... ...barrio pues de artistas, pues ya sabéis, hay escuelas de teatro que nos gustan mucho... ...actores, actrices, artistas de todas las índoles, de todas las, de todo, de todo... ...hoy me hace mucha ilusión porque vamos a hacer algo muy diferente, muy guay... ...tengo muchas ganas de conocer a esta persona, qué misterio... ...pero si lo ponen el título, cállate ya... ...bueno, que estamos aquí ya en el Mercat de la Libertad... ...esperando al gran, maravilloso, increíble Isaac Fibla... ...que yo no sé dónde estará, porque habíamos quedado aquí a esta horita... ...entonces pues yo la verdad que ahora mismo, no sé si vendrá por allí... ...por el carré de Verga, por el carré de Libertad... ...aquí estamos en el Café Caracas... ...no sé dónde estará... ...hola... ...ahí está, ¿eh? ...es que somos más tontos... ...¿qué tal, cómo estás? ...un placer... ...igualmente... ...¿cómo estás? ...ahí esperando, ¿eh? ...esperando... ...es que esto es la tontería... ...10 minutos esperando... ...la tontería es que a mí me gusta mucho, ya lo verás, ya lo verás... ...bueno, eh, bienvenido, o sea, bienvenido pero no... ...o sea, ¿cómo sería para darte yo las gracias de que me estás recibiendo? ...pues merci, merci para rebrame aquí... ...bueno, sí, claro, pero no hay una palabra, ¿no? ...o sea, yo te digo, si tú vienes a mi casa yo te digo bienvenido... ...pero si yo voy a tu casa, ¿yo qué digo? ...gracias... ...gracias por invitarme... ...ya, pero no tenemos una palabra que lo defina... ...no, no... ...esto seguro que en japonés o por ahí... ...seguramente tendrá una reverencia o algo... ...exactamente... ...bueno, pues ya estamos, ¿qué? ...me encanta tu outfit, ¿eh? ...gracias... ...el de pintar... ...el de pintar, claro... ...el de pintar de fiesta... ...ah, el de pintar de fiesta... ...sí... ...vale, vale... ...de performance y tal... ...ah, vale, vale... ...hoy vamos a pintar... ...hoy vamos a pintar... ...yo no, ¿no? ...bueno, si quieres... ...se podría un poco de fantasía de pintar, ¿eh? ...buirías... ...bueno, que... ...yo quiero que me enseñes un poco el barrio... ...y luego pues tenemos que ir a un sitio, ¿no? ...sí, vamos a mi taller... ...a tu taller... ...se llama Facto... ...Facto... ...Spy Facto... ...Spy Facto... ...vale, a mí me gusta mucho... ...yo hemos hecho trampa... ...ya lo he visto un poco... ...qué te voy a decir... ...y ahí si te metes por si no... ...en Google Maps... ...pues también salen fotos, cosas... ...en Instagram... ...¿saben en Google Maps? ...bueno, sale un poco, ¿no? ...ah, bueno... ...y en Insta también... ...no lo sabía... ...en Insta también has subido cosas, ¿no? ...en Insta también, sí... ...claro, claro, muy bien, sí... ...pues bueno, venga, va... ...enséñame un poco el barrio... ...vamos caminando... ...pues mira, vamos... ...vamos para allí... ...que veremos el Mercat de la Llibertad... ...que es un Mercat preciós... ...sí... ...precioso... ...¿tú eres de aquí? ...soy de Gracia tota la vida... ...vale, o sea, naciste aquí... ...y... ...¿vale... ...cerca del taller? ...no, bueno, en... ...más abajo de Gracia... ...en... ...cerca de la Praia Diagonal, de Metro... ...vale, vale, vale... ...o sea, que es tu barrio... ...sí, mi barrio... ...es tu barrio... ...¿crees que si hubiese nacido en otro barrio... ...no serías artista? ...seguramente... ...seguramente no... ...seguramente... ...no, no, Gracia sí que transmite esa parte de... ...de... ...bueno, que... ...se nota en el aire, ¿no? ...cuando pisas Gracia... ...sí, sí... ...sales de Gracia y es otra cosa... ...totalmente, a mí me encanta... ...no, que paseas y a nadie le importa nada... ...va todo el mundo como quiere... ...yo voy vestido así, yo voy vestido así... ...nadie te juzga, nadie te... ...sabes? ...la verdad que ha encajado mucho conmigo... ...el barrio... ...yo siempre he pintado, siempre he dibujado... ...me ha gustado la música y... ...y ha encajado mucho con mi rollo... ...¿has pintado alguna vez... ...el barrio? ...tengo que decir que sí, alguna vez lo he hecho... ...alguna vez lo he hecho... ...se hacen cosas a veces que no... ...pero bueno, tienes que experimentar... ...ya, ya, bueno, sí, claro... ...hay que probar cosas... ...no, pues por aquí está... ...estafacto... ...vale, vamos para aquí, eh... ...vale, quieres que digamos calle... ...se puede decir, claro... ...calle, sí, claro... ...Bened Mercadé... ...sí... ...muy bien... ...calle Bened Mercadé... ...carre de Bened Mercadé... ...sí... ...barrio de Gras... ...ay, lo de arriba, ¿qué es? ...lo sabes tú... ...el qué, eh... ...ves, justo debajo de la... ...de la farolilla... ...no... ...que pone como una S así... ...me gustaría saberlo, la verdad... ...eso estaría guapo, ¿no? ...pero no sé lo que es... ...pero está en otro sitio también... ...madre de aquí, no hay ni cartel, tú... ...eso lo que es... ...eso estaría guapo, ¿eh? ...sí... ...pues ya tienes que enterar... ...que está a tu calle... ...pues mira, pues sí... ...claro... ...de hecho se iba a llamar... ...estamos a punto de llamarle... ...Al Mercadé... ...en vez de Facto... ...Al Mercadé... ...hombre, pero... ...y es verdad y Facto, ¿por qué? ...mira, tío... ...éramos seis cuando empezamos... ...sí... ...y no sé si... ...teníamos como 40 nombres... ...no nos poníamos de acuerdo... ...y al final con el que quedaba un poquito así... ...bien con todo lo que hacemos dentro... ...al final somos... ...yo soy artista, pinto más... ...plásticamente... ...y por ahí... ...ahora lo veréis que... ...hay ilustradores 3D... ...hay ilustradores... ...diseñadores 3D... ...no, pues ensamblaje de madera... ...sí... ...ahora lo veréis, un poco de todo... ...vale... ...¿tú te definirías eso como artista plástico? ...pues no lo era, yo estudié... ...diseñar videojuegos... ...y era ilustrador digital... ...uh... ...sí, Concept Artist... ...oh... ...lo que pasa que me cansé un poco... ...y aparte hacía realismo... ...más tirando el realismo... ...y tal... ...y me cansé un poco y quería... ...ya, ya, ya, ya... ...tocar pintura y cuadros y tal... ...qué guay... ...y me volví a... ...al trabajo familiar, ¿no? ¿qué cuál era el trabajo familiar? Bueno, tengo una escuela con... ...me llevo con mi hermana y tal... ...y mis padres... ...¿te molaría volver a los videojuegos? ...pues mira, últimamente me lo estoy planteando... ...porque... ...es una cosa que tengo... ...que he estudiado, que me gustaba... ...sí... ...sobre todo la ilustración digital... ...el crear una... ...una... ...una historia, ¿no? ...a través de... ...cómo irán vestidos, como tal... ...cómo será el personaje, ¿no? Eso me gustaba mucho... ...esa parte fantástica... ...me gustaba. ¿Llegaste a tocar o a hacer alguno... ...que sea como conocidillo... ...comercial y tal? No, trabajé haciendo como unos pokémons... ...vale... ...en... ...como unos pokémons... ...era como un juego de cartas... ...no? ...era como... ...virtual, obviamente... ...y habían... ...eran como unos pokémons... ...que evolucionaban y tal... ...y sí, es lo que... ...lo más así que he hecho... ...como profesional, sí. Bueno, guay, guay. Después ya he hecho mis cosas en... ...para mí, ¿no? Vale, vale, vale. Uy, pues ya me enseñarás algo de eso. Sí, después te enseñas. Eso. Pues nada, ¿vamos para adentro o qué? Venga, somi. Venga, vámonos. Bienvenidos a facto. Muchas gracias. Te diría la palabra que te da las gracias... ...de ser recibido bienvenido. Pero como no tenemos... ...luego... ...vamos. ¡Ah! ¡Ay! Vamos, ¿eh? Sí, sí. Andaban, andaban. Andaban, andaban. Venga, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Mumá! ¿Qué te parece? ¡Mumá me gusta mucho, eh! ¿Cierro, eh? ¿O dejo abierto? Cierro, cierro, cierro. ¡Ay, este rincón ya me ha gustado, eh! Es el rincón de Luis. ¿De Luis? De sus plantitas, sí. Oye, me gusta mucho. A mí me encanta. Mira la... ¡Oh! Mira el potus. Mira la monstera. Los cactus. ¿Tienes tú plantas? En casa, aquí. En la escuela tengo bastantes. Ah, sí, ¿eh? Tengo arbolitos y cosas, un huertecito. Me gusta, me gusta. Bueno, facto, ¿no? Facto, sí. Estamos aquí que solo estamos viendo la entrada. Sí. Pero claro, haremos un poco de fantasía. Hacemos un... Yo qué sé. Hacemos un algo... Damos una palmada. Y entonces ya de repente hacemos transición y pongo yo ahí un facto. Venga. Y entramos esto. Una, dos. Dos y tres. ¡Anda! ¡Qué fantasía de transición, eh! ¿Has visto, eh? Bueno, a ver, va. Esto ya todo tú, eh. O sea, tú... Una pregunta que yo te iba a hacer. Dime. ¿Tú has sido apadrinado de alguien en el programa? Porque normalmente hay gente que... O sea, llamamos a otros artistas. Ah, la María Ford me llamó. Ah, la María Ford. Sí. Es que estaba yo comiendo de vacaciones verano pasado. Ay, no me acuerdo. Estaba comiendo yo con mi familia en una pizzería y me llamó la María. Bueno, a ver, va. Yo estoy viendo ya una cosa aquí en el suelo. Esto es para luego. ¿Qué es que va a pasar? ¿Ah, esto es para luego? Sí, para luego. Ah, vale, pero es que me da como que abajo hay un... Puedes pisarlo porque de hecho lo vas a pisar un rato, un rato. Ah, sí, eh. Sí. ¿Vale? O sea, que esto es todo tuyo. Vale, pero me da como cosa que se me... Que me vaya a caer para abajo, ¿sabes? Bien, que tenga mucha suerte. Hasta luego. Mira, fíjate. Anda, que el que quiera una impresora de 3D las tenéis todas aquí. Y unas cuantas, sí. Claro, y no hay stock. No. Y hay que queriendo comprarme una impresora en 3D. No hay, no hay. ¿Cómo va a ver si están todas aquí? Y hay unas cuantas para reparar ahí debajo también. Ah, ¿para reparar? Sí, claro. Hostia también. Estas a mí quien las arregla todas. Pero escúchame, pero... ¿Qué tanto imprimís? ¿Para tener tantas? Bueno, las van arreglando y van imprimiendo. Pero yo qué sé, ponme un ejemplo de cosa que imprimáis. Pues mira. ¿Unos conejitos? Pero escúchame qué fantasía. Pero esto, ¿qué es? Para hacer pruebas. Pero esto es como, claro, o sea, es como esculpir. O sea, sí. Se podría decir que ahora... Lo modelas en 3D. Claro. Y lo pones aquí con un pen y te lo imprimes. Ah, ¿aquí directamente? Sí, le pones aquí, ahora esta no sé dónde está, aquí. Le pones la tarjeta y... Ah, bueno, pero claro, con un programa especial no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Sí, hay algunos programas, sí. Ah, qué guay los conejos. Vale, y esto aquí se va imprimiendo así, ¿no? Sí, se pone aquí y se va imprimiendo. Me encanta. Yo esto lo veo mucho en TikTok, en YouTube, en todos los lados. Pues aquí solo son impresoras y aquí, bueno, bueno, nos reunimos un poquito, me pongo a dibujar aquí porque me abro la calle y tal. Ah, claro, estás aquí cómodo. Sí, estoy más cómodo aquí. Después ya bajaremos abajo y te enseñaré mi zulo. Claro, claro, claro. Bueno, a ver, esto también son como... Estas son de resina. ¿Vale? ¿De resina qué significa? A ver, explícamelo. Es otro proceso de impresión. Vale, pero esto es como que se imprime boca abajo, no sé qué. Esto baja, genera como una burbujita. Hay un líquido aquí que es la resina. Entonces va subiendo, va bajando y se pega y se va creando... Va haciendo las capas. O sea, va con una luz, entonces se va pegando, es un proceso diferente. Como fijando... Sí, lo que hace esta es que es más, no tiene tantas... La rayita. La resolución queda mucho más perfecta. Vale, porque sois como varias personas aquí, ¿no? Sí, cada uno hace un poquito diferente sus cositas, sus movidas. Un poquito de investigación, un poquito de encargos. Cada uno tiene... Vale, me gusta, me gusta. Pero porque este local, o sea, ¿cómo fue? ¿Os lo pillasteis o era lo ideal? Sí, lo cogimos entre los que estudiamos juntos, en el curso que te he dicho antes. Sí. Y siempre habíamos querido montar un espacio así. Vale. Y la idea era hacer algo más para trabajar nosotros, pero al final encontramos este local tan grande. Muy guay. Precioso. Sí. Y decidimos, pues esto, ahora hay muchas máquinas, pero también se pueden quitar y es como una... Está preparado para galería de arte, también para exposiciones. Eso es lo que yo había visto. Que hemos hecho, sí. Eso yo había visto, ¿no? Que ponías aquí cuadritos y la gente iba entrando aquí y eso, no, no. La idea, ahora está más fijo todo porque, bueno, ahora están más trabajando en esto. Vale. Pero en cualquier momento se puede transformar en un sitio de exposiciones. Muy guay, perfecto, perfecto. Sí. Y es que veo muchas cosas. Hay muchas cosas, hay muchas cosas. Mira, proyectores, máquinas extrañas. Muchas cosas. Aquello que parece para meter las manos así. Es que me parece increíble, ¿eh? Yo la mitad de cosas también te digo que no sé para qué son. Que no saben para qué son, ¿eh? No. Vale, vale, me gusta. Bueno, zona impresora 3D, muy bien. El montacargas. Hoy el montacargas. El baño, que no falte. El baño, obviamente. Aquí taquillitas. Las taquillitas. Sí. Esta me gusta mucho, esta roja, ¿eh? Es la Piquea, de toda la vida. ¿Ah, la Piquea? Sí, claro. Oma, pues me la voy a comprar en mi casa. Sí, de toda la vida. Esta me gusta. Vale, vale. Esto es una máquina que ha enseñado Miquel, que es para triturar plásticos. Y hace planchas, que no sé si tengo algún ejemplo aquí ahora. ¿Cómo? Se pone plástico aquí. Sí. Se tritura. ¡Oh, yo lo veo ahí! Sí. ¿Ves? Queda como... ¡Oh! Así. Confetti y fantasía. Confetti y fantasía. Vale. Microplásticos. Esto luego vamos ahí a la playa y lo echamos. Al mar, ¿no? Y con esto lo ponen en unas planchas. Se pone... Se pone calor y se hacen como... Se pueden hacer muebles o se pueden... Uy, me gusta mucho. Ahora por abajo creo que hay un taburete. Esto, Isaac, ¿sabes qué podemos usar con esto? Podemos hacer vídeos virales de TikTok. Ah, sí. De pones un pato de goma. Se ve como se tritura. Ah, esto es de cámara lenta también. Unos hielos y se ve. Sí, sí, sí. Mira ahí. Aquí no metas la mano... No, 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 no. Que te la destroza, ¿eh? Mira, mira, mira ahí. ¡Ay! ¡Que te como! ¡Ay! Vale. A ver, ¿qué me quieres decir? ¿Vamos para arriba? Vale, vamos para arriba. Venga, ¿vamos para arriba? Vamos a tope. Venga, escalerukis. Me gustan mucho estas escalerukis, ¿eh? Me encanta, es que esta barrera, este todo así, muy de taller. ¿Yo puedo venir aquí o no puedo venir? Claro que puedes. ¿Me dejáis un hueco? Sí. ¿Pero yo qué hago? Pues te puedes traer el ordenador, editar tus vídeos. Ah, vale. ¿Sabes? Esto está muy bien. Un directo. Podríamos hacer directos, ¿no os molaría? Se podría hacer cualquier cosa. Alguno de vosotros queréis hacer cosas. ¿Vale? ¿Otro espacio de trabajo? Este es más de oficina, sí, de PC y tal. Piki, 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 piki. Ah, mira, cosas de 3D. Por dentro, ¿no? Por dentro, ¿cómo funciona? ¿Ese es el de resina o es el otro? Este es el... Creo que es el de resina. Ahí no lo sé. Vale. No lo sé. Esto claro, va haciendo como así, ¿no? Sí, ves las... Claro, y la estructura para que no se... La estructura de dentro, sí. Claro. Es una locura, ¿eh? Es guay. Sí, es muy guay. ¿Cómo quién inventaría esto? Es fantasía loca, ¿eh? La impresión 3D. Sí. Me parece fantasía loca. Vale, muy guay. ¿Ese cuadro es tuyo? No, ese estaba, mira, justo en la escuela donde estudiamos. Ajá. Y nos lo regalaron. Vale. Uy, es muy guay, ¿eh? Sí. Sí, sí. Y aquí... Perdón, tenía que enseñarlo, ¿eh? Mi... Mi sobrinita. Ah. La tengo aquí. Tenía que enseñarla. Me gusta, me gusta. Muy bien, muy bien. ¿Esta es tu mesa? Sí, lo que pasa es que ya hace mucho que no la utilizo. Pues claro, aquí, mira. Porque estoy abajo todo el rato y aquí está llena de pólvora, ¿verdad? Graffiti y cosas. Sí. Oma, esto no me vas a hacer, ¿no? No sé si va a dar tiempo a eso. Oma, pero cómo... Pero tú crees así que yo me... Pero estos estamos desnudos. No. Y yo me voy... ¿Cómo me vas a hacer esto? Aquí me va a... Se me va a... Se me va a dar la cabeza. Se me va a enseñar la churra por aquí. Oma, oma. Voy a hacer más light. Vale, vale, vale. Más light. La chaqueta y... Ah, vale, vale. He desvelado sorpresas. Información, ¿eh? Se me ha escapado. Es que no sé guardar... No, 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 no. Yo lo de los spoilers lo llevo mal. ¿Este cuadro es tuyo? No. Yo quiero ver algo tuyo ya. Está abajo. Ah, está abajo. Sí. ¿Puede más para abajo? Vale. Venga, venga. Venga. ¿O me quieres explicar algo más de aquí? No, no, no. ¿Vale? Pues venga, vamos para abajo. Hay ordenadores. Pero si abajo estábamos. Pues hay otro piso para abajo. ¿Hay otro más abajo? Claro. Me gusta. Venga, va. Pues vamos para abajo. Veréis. El búnker. Venga, va. Vamos para abajo. Vamos para el búnker. Venga, con cuidadito. Raúl, hijo mío, no te mates, ¿eh? Venga, cuidado. ¿Qué te parece si bajamos por el montacargas? No puede pasar. No puede pasar. Era broma. Venga, te abro. Vamos. ¿Qué decías, Isaac? Que si queréis, bajamos por el montacargas. Oma, ¿por el montacargas? Sí. ¿Pero el montacargas no es para cargas? A ver. ¿La la jugamos o qué? Oma, a ver. Yo no tenía pensado que hoy fuese el último día de mi vida, ¿eh? Pero esto, tú, esto está... Yo ahí veo pisadas. Yo creo que sí. Esto lo usáis así para subir vosotros, no me engañéis. Yo creo que ya no pasará nada. ¿No? ¿Subimos? Sí. ¿Los dos? Los dos. Que yo peso mucho, ¿eh? Venga, va. ¿Me puedo subir yo primero? Venga. ¡Ay! Montacargas, monta mucha carga. Vamos. Venga, va. Venga. ¡Ay, se mueve! Hay que apretar el... ¿El qué? Este, a ver, sí. A ver, pero con barrera y todo, pero qué velocidad tiene esto. ¡Ay! ¡Adiós! ¡Chao! Uy, por mí, ¿a dónde vamos? Me decía mucho que no bajaba por aquí. Pero era como bajar... Pues tendrán que dar la vuelta. Por las escaleras. O le subimos el montacargas y que bajen... ¡Adiós! Uy, huele... Huele fuerte, ¿eh? Huele artista, ¿eh? Huele a gracia, ¿eh? ¡Uy! Llegamos. No pasa nada. Huele a humedad, ¿eh? Sí, sí, me encanta, me encanta. A mí me... Esto... Un local que huele así es que se hacen buenas cosas, ¿sabes? ¿Sabes qué pasa? Que llevamos dos años haciendo nosotros las obras. Y nos falta poner la ventilación aquí abajo. Nos queda un poquitito aún. Pero aún no hemos acabado. Pero si esto parece de la guerra... Pues casi, casi. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? De fruta del mercado. Pero mira, ¿esta puerta blindada del Banco de España? ¿Esto qué es? ¿Esto qué pinta aquí? Esta puerta. Oye, ¿qué está puerta? Sí, igual que esta. Hombre, ya, pero esta es más moderna, ¿no? No, la hemos pintado. Ah, la pintado. Esta se rompió y la sacamos. Hombre, pero es que esta puerta me la voy a llevar yo para mi casa. A ver, primera cosa. Bueno, aquí es un espacio donde está Joan. Vale. Vale. Eh, no. Está haciendo experimentos con... ¿Con plantas? Sí. Hay una... Vale, vale, vale. Y es un poco de almacén estas... Estas neveras son un poco de almacén. Ah, pero que aquí hay cosas incubadas y cosas. Bueno, o sea... Incubadas me refiero de plantas. No que haya aquí... Uy, uy, vale, vale. Me gusta, me gusta. Se llama Acropony, ¿no? ¿Esto? No me acuerdo. Me gusta, ¿eh? Acro... ¿Cómo? Ah, no me acuerdo. Acroyoga. Acroyoga. Acroyoga, que me encanta. Vale, a ver, Raúl, que va. ¡Está ido para atrás! ¡Cuidado! Es que, claro, esto es... Es el Bronx. Ah, que hay que tener luces en esta vida. Venga, va. A ver, cuéntame. ¿Qué? Nada, una mesa de trabajo. Hostia, aquí se ha trabajado mucho, ¿eh? Sí. Aquí se ha trabajado bastante. Y trabaja lo usado. Sí, medidas. Medidas, todo muy bien. Perfecto. Ah, y una ventana nunca ahí. Esto es donde bajaremos el aire ventilasado. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Ventilasado, me gusta. Es que este ventilador que va a estar como tan despacio, ya es como de guerra civil, ¿eh? No, es para quedarte así embobado. De búnker, ¿eh? Sí, porque es que puedes seguir solo una. No, así, ¿sabes? Piensas, ¿sabes? Puedes seguir solo una pala. Es tántrico. Me gusta. Sí. Reflexionemos. Sí. Muy bien. Y esta es la joya de la corona de Miquel, que se lo montó él, se lo pidió de China y se lo montó él. Y es una CNC. ¿CNC? Una CNC. Centro Nacional de Corte. De Córdoba. Centro Nacional de Corte. Centro Nacional de Corte, me gusta bastante, ¿eh? Claro, esto es para cortar cosas, ¿no? Sí, es como una empresa 3D, pero al revés. En vez de poner material, quita material. Ah. Tú puedes poner aquí un bloque de madera y es lo mismo, pero quitando material. Ah, lo que ha pasado aquí en esta madera, ¿no? Exactamente. Sí. No, puedes esculpir una cabeza o un... Hombre, si tienes un bloque grande, ¿no? Un gusto. Claro, claro. Con esto. Si tienes un bloque grande, sí. Claro, claro. Muy bien, ¿eh? Sí. Me gusta mucho, pero claro, o sea, es que lo que a mí me... Aquí, pero trabajáis, o sea, sacáis... Aquí la gente pasa que te pase por la cabeza, lo puedes hacer. Vale, pero la gente está comprando cosas que hacéis aquí, ¿o no? Bueno, normalmente nos piden un encarga. Vale, cada uno, ¿no? A cada artista o lo que sea, pues oye, quiero esto, quiero tal, o lo que sea. Sí. Vale. ¿Tú también haces cosas por encargo? Sí, ahora ya no tanto, porque estoy pensando en el año que viene que quiero pintar unas cosas, algo nuevo, me apetece. Vale. Entonces estoy un poco parado ahora e intentando... Ahora estoy yo pensando... Bueno, quiero volver un poco a cuadros, a pintar cuadros, sí. ¿Cuadros? Sí. Ahora estoy pintando ropa, pero quiero volver un poco al tema cuadros. Vale, vale. Bueno, pero claro, hay que ir para allá. Sí, mi espacio es que está al final de todo. Pues venga, pues para allá. Que está un poco manga por hombro, ¿eh? Yo lo aviso. Está un poco manga por hombro. Sí, porque estamos en reformas aún un poco. Sí, como el resto del local está tan ordenado, claro, se va a notar mucho la diferencia. Mira, fíjate, la pita. Hay una hélice de barco, ves, es que ya te digo yo que... Hay un caos. Que aquí, claro, unas cosas para alijar. Pero todos sabemos dónde está, ¿sabes? Pero, hombre, no lo creo. Una tela maravillosa. Una tela, sí. ¿Esto es tuyo ya? Esto no. Esto no sé qué es. Muy bueno. Algo, 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 de una mesa. ¡Ah! No quisiera yo entrar primero. No, no. Pasa. ¿Sí? Sí, sí. Venga, venga. Pasa usted. Que me está gustando. Oma, es que, Isaac, esto ya estamos en buena materia. Sí, tengo muchas cosas en cajas aún. Oma, esto me gusta mucho. Pero... Oma, mira ahí. Aún esto lo hemos hecho hace poco, por eso no hay mucha cosa. Pero... No, 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 no. Joder, manga por hombro dice, pero si el trozo que mejor está. ¿Verdad? Mira ahí. No, ok, esto lo tengo que pintar. Estoy probando cosas. Ah, me gusta. Claro, estoy probando. Me gusta. No. ¿Aquí encima quieres pintar algo? Claro. Ah, ¿esto es el fondo? Es como la base. Ah, la base. El color y va a ir por capas, va a haber... ¿Ya tenés pensado lo que quieres poner? Eh, no. No, eh. ¿Vendrá? Sí, espero que venga algún día. Vale. La inspiración. Pero te gustaría, yo que sé, dices, me viene un pájaro, ¿harías un pájaro o dirías un pájaro no? Sí, si viene, si a ti te apetece esto, vale, vale, vale. Tengo mucho, no me como mucho la cabeza. No, 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 vale, vale. Sí y no, ¿sabes? Sí y no. Sí y no. Hombre, yo creo que más que sí. Porque si me estás diciendo que tiene que venir. Sí, pero cuando pinto no. ¿Sabes? No estoy ahí... Cuando estás en el... Cuando estoy en el acto de pintar, no me como... Estoy ahí fluyendo del chill, ¿sabes? Vale, vale, vale. Ahí... No, no, no. Vale. Pero me cuesta ponerme... Pues yo pensaba que ya estaba acabado. No está mal, ¿no? Porque claro, es una fluida así potente, ¿no? Claro, sí, sí, sí. O para hacerte fotos de carnet. Ah, claro. Mira, fotos de carnet. O un poco de preso. Un poco de... La foto que te hacen cuando llegas al cielo. ¿No? Foto de carnet, pero allí. Con San Pedro. Esperando. ¿Esto? Esto lo hice ahí cuando empecé. Era como mi signo. Bueno, mi firma. Ah, ya lo he cambiado. Estoy bien. Ya la he cambiado. Que es una I, una F y una L. ¿La L de qué? De López. Ah, exacto. Y la López. ¿Esta luz? Esta, cuando no había luz aquí, pues la utilizamos. ¿La enchufabas? Y te tengo que decir que es un espacio donde... Hemos hecho alguna fiestecita también. Alguna fiestecita. Como es un búnker. No hay... Ah, claro. No molesta. Pero ya no. Hace mucho que no, ¿eh? Ahora ya no. Ahora ya no. Ahora hace ya mucho que no. Ahora ya no. Ahora ya no se hacen fiestas en el búnker. Y de verdad que ya no. Hace por lo menos 24 horas que no se hace ninguna. Vale. Vale, vale, vale. Muy bien. ¿Esto también te sirve a ti? Esto es para cortar. ¿Y tú cortas? Bueno, no. Esto es de Gerard. Ah, esto es... Vale, vale. ¿Esto son cosas tuyas? Sí, son dibujos míos y todos. Oh, que me gusta. Sí, sí. Mira, una mano ahí. Sí. Muy bien. Anatómica. ¿Anatómica? ¿Forense? Sí, anatómica. ¿Qué es como una mano anatómica? Bueno, medio por ahí. ¿Pero qué significa? Antes dibujaba un poquito más de realismo. ¿Pero anatómica qué significa? Bueno, que son los tendones y los huesos y... Ah, ah, ah. Sí, ya sé. Eso ya me he dado cuenta. ¿Pero eso se llama anatómico? No lo sé. ¿Y anatómico forense? No lo sé. ¿Es porque le quitas la piel? Dibujo más anatómico, ¿no? Sí. Aquí veo unos árboles, unos ojos. ¿Te gustan mucho los ojos? Sí, la verdad que sí. Ya te estoy viendo yo ya. Mira, aquí el santo grial. Es como mi... I'm not completely here. ¿Vale? Unas calaveras. ¿El 4? Sí, tengo una fijación con el 4. ¿Qué dices? Sí, con el 44, sobre todo. ¿Sabes cuál es mi número, no? ¿Ah, sí? ¿El 4? Sí. Pues mira. Mi número preferido es el 4. Pues te lo iba a poner en algún sitio después. ¿Dónde? No lo sé. Que yo no hago body painting. No está este body paint painting, ¿eh? Vale, vale. No, ya. A ver, si ya has dicho que pintas ropa. Sí. Y ya has dicho que no se queda una chaqueta. Sí. Pues a ver, yo me puedo estar imaginando. Y mira ahí lo que tienes en esa burra montado. Sí. Este sillón me gusta mucho. Pues mira, lo tenía en mi casa y lo utilicé para hacer un vídeo. Anda. Y ahora síguere después, que un vídeo muy guapo. ¿No querrás tú tirarlo por casualidad? ¿Con el marcarisa? ¿No lo querrás tirar a la basura por casualidad? No. Vale. ¿Me puedo sentar? Sí, claro. Así, ¿eh? De hecho, lo he puesto aquí un poco estratégico, por si estábamos bajando aquí. Ah, mira. Mira, tú tienes aquí el taburete. Está todo improvisado, ¿eh? Ah, claro. No, estaba así ya de casa. ¿Tú qué prefieres, el taburete o el sillón? Sí, el taburete esté bien. Mira, fíjate. ¡Homa, qué plano de entrevista nos hemos quedado ahora! Lo que parece que me vayas a entrevistar tú a mí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No hace falta poner voz. Que yo no pongo ninguna. Sí, me lo quería hacer. Ah, sí, ¿eh? Sí. Venga, hazme alguna pregunta de entrevistador. ¿Qué tal se siente usted, caballero? Muy bien. Ah, pues muy cómodo este sillón, ¿eh? ¿Quiere una pipa? ¿Una pipa de la paz? Sí. No, no, yo no fumo. Muchas gracias. ¿No fumas? Pero un tambor a lo mejor te digo que sí, ¿eh? Bueno, esta es mi segunda pasión, que es el... O mi primera, ahora es mi primera, ¿eh? ¿Ahora es tu primera pasión? Sí, estoy dedicándolo mucho tiempo al... ¿Al tucutucu? A tocarse. ¿Sí? Sí, más que pintarse. Ah, he visto por ahí atrás también. Sí, esta es de un amigo que me la regaló y la tengo que arreglar. ¿Pero y dónde tocas? En un local de ensayo. Ah. No es aquí. Vale, vale. Creo que sí podría, ¿eh? Alguna vez me lo he planteado montármelo aquí... Ah, a ver, un platillo de esos. Saca un platillo de esos. Esto es un hit-hat. Un hit-hat. Oh, esto es el crash. No, es el hit-hat. Un hit-hat o un hi-hat. 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 Uy, no, que cuidado, que hay un boom en decir estas cosas. A ver... Pues es un poquito... Venga, esto me va a dar alergia. Qué bien se oye. Es bueno esto. Claro. Yo también lo hago, ¿eh? No, está mal. No sé. Muy bien. Muy bien. Millenium. Sí, yo soy Millenial. Se me da bien. ¿No somos X o...? ¿Cómo somos? ¿Tú me estás incluyendo en...? ¿Tú cuántos años tienes? 35. ¿Y me estás incluyendo a mí? ¿Tú no sabes cuántos años tengo yo? No, no, no. Es que, claro, no he pensado. Claro. Es que no. No suelo pensar mucho. Yo no sé qué generación eres tú. Soy muy impulsivo. No sé, no... ¿De qué año eres? Del 88. ¿Del 88? Yo creo que estás entre boom, entre perdida y Millenial, ¿no? Es que no sé. Sí, yo creo que sí. Yo todavía lo miré y era Millenial, ¿no? Sí, creo que... Yo creo que entra en Millenial, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero ¿sabes qué me pasa a mí? Que yo soy entremedio. Eso es una jodienda. ¿Qué año eres? Del 94. Ah, bueno. Pero se supone que yo estoy entre Millenial y Z. Claro. Y es como... ¿Cilenial? ¿Centennial? ¿Que es por un año? O sea, no, es como los que estamos como entremedio. ¿Sabes? O sea que... Ah, vale, vale, vale. De repente también disfrutábamos y nos encantaba la Super Pop y la Bravo y estas cosas. Pero a la vez también somos como muy tecnológicos y cosas así. Pero es la generación de los influencers y creadores de contenido y cosas de estas. Pero tampoco acabas siendo muy, muy, muy Millenial. Ni muy Gen Z. Entonces como ahí entre... Solo es que aprendiste inglés en el cole. Sí. Que nosotros no teníamos buen inglés en el... Ah, ¿tú no hacías inglés en el cole? Hacíamos, pero en esa época no aprendías. O ibas a extraescolar o no aprendías. Sí, pero ¿tú hacías francés o algo de eso? Podías. Tenías la opción, supongo. Vale. Yo no la cogí nunca. Te voy a decir una cosa. Estoy muy cómodo en este sillón. Es que es muy cómodo. Es muy cómodo, ¿eh? Pero este también es del Ikea. Sí. Ah, este es el del Ikea. Ese guapo. Sí. Pero este sillón a mí me encanta. Pero este... Claro, claro. Vale, vale, vale. Si me compro uno me haces una cosa fantasía, ¿eh? Claro. Vale, vale. De hecho. Vale. Pero una cosa. Si alguien te pide esto, tú ahí. Es tu trabajo, ¿no? Claro. Vale. Las cosas las cobro. A mí no, obviamente. Eso ya lo sabemos. Pero en plan... Eso me gustaría... O sea, ¿te ganas la vida o has... Lo he hecho. ¿Llegado a ganarte la vida con ello? Tengo mi trabajo. Vale. Pero antes sí que... Sí, ¿eh? Hubo un momento que sí que hice un pequeño boom. Un pequeño boom. Vale. Y cada mes o sí me encargaban dos o tres cosas que al final tampoco es barato. Lo que no es muy barato. Vale. No es rollo 20, 30 euros, sino que... Vale, vale, vale. Mejor una ropa pintada, mano y tal, no sé cuántos. Bueno, el precio que tú le quieras poner. Claro. Pero que sí, que con eso me quería decir, quería decir que, bueno, que me sacaba al final un sobresueldo así, que estaba bien. Ahora mismo he decidido para... No, ¿eh? No. Vale. Pero estás currando otra cosa. Sí, claro. Vale. Sí. Pero, ¿te sigue dando algo de ingresos esto o no? Sí, de vez en cuando ha entrado alguna cosa. Vale. Sí. Pero no es mi prioridad. Yo quiero disfrutar haciendo esto. Vale. ¿Pero cómo te llega esto? O sea, ¿te llaman o por Insta o por... Por Insta, sobre todo. Pero como ahora no comparto tantas cosas... Es que tienes que estar ahí, ¿sabes? El Insta es complicado para los artistas, yo creo. Ya, ya, ya. No, Juppé, pues muy guay. Es una lucha constante. Muy guay, no, no, no. Y al final te vuelve un poquito de obsesión, ¿no? De... De las redes. Sí, de colgar para... Y te sientes como juzgado también, ¿no? El pensar en qué pensarán y al final... O hay nadie le ha dado like a esto. Hay nadie no sé qué. Sí, pasa mal. Entonces he decidido como... No, porque estaba perdiendo las ganas de dibujar, de pintar y he hecho parar un poco y lo hago para mí. Ya, ya, ya. Ahora por ahora. ¿Cómo empezaste haciendo esto? Pues, tío, empecé en la pandemia, que me estaba volviendo más jara. ¿En la pandemia? Sí, es que a mí me pilló... Pero si a ti te viene de toda la vida, ¿no? Ser artista y pintar... Sí, pero digo, pintar ropa y tal. ¿En la pandemia? Sí, me imaginé pintando muebles. Sí. Y me cogí un taller que se llama España souvenir, allí, tenía un espacio y tenía una chaqueta y vi justo en Insta un tío en Brasil que pintaba chaquetas. Vale. Tenía una tejera en casa, la llevé y la pinté, lo colgué. Hoy, yo tengo una muy chula. Yo tengo una muy chula que me la compré en un market en Italia, que es una gabardina larga y pone, this is not Dior. Está guay. O this is not Gucci, algo así. Está guay. Es súper guay. Luego te la enseño. ¿Aquí hay cobertura? No, aquí no habrá cobertura, ¿no? No, no, esto es un buen... Aquí... A mí me mola también el rollo este de hacer tú la marca, ¿no? Así mal hecha, como... Ah, ya. Poner Gucci, ¿no? Sí, 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 sí. Jugaras un poco... Una gabardina larga y por detrás pone, this is not Dior. Muy guay, es chula. Bueno, a ver, enséñame, ¿eh? Ahí que tienes cositas y... No, bueno, es que todo esto son... Esto me lo hice para mí. Me gusta mucho. Hice un mercadillo, bueno, un mercado en decisiones de... Expose y las cosas, pinté en directo a un amigo. Ajá. Entonces me lo hice para ese día. Qué guay. Y estas son, pues, que he hecho pintado en directo a gente y... Vale. Bueno, esta la pinté porque tenía una idea y la pinté y está aquí. No la vendo ni nada, simplemente la hice para mí. Me gusta. Y, bueno, estos sí que son de directos y performance, que es lo que más me gustaba hacer, realmente. Sí, ¿eh? Sí, porque estás con la gente. Claro. Pones música, ¿sabes? Es como una obra de teatro, ¿no? Sí, sí, claro, una performance. Sí, 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 sí. Pero eso también lo conseguías profesionalizar en plan de sacar pasta, de performance y tal, o qué? Bueno, a veces me han llegado a contratar sitios para ir y pintar en directo. Sí, entonces me sacaba, pedía un tanto por el... Al evento o algo así, ¿no? Sí, eventos. Es que esto es guay, esto es guay. Sí, sí, sí que he hecho, sí. Es lo que más he hecho, realmente. Me encanta, me encanta. Y tú pintas ahí todo. O sea, esa cajonera de repente pintada. Ahí con esa lámpara que... Bueno, no sé qué cosa es lo encima del tirador. ¿De qué? No, lo que está pintado aquí me recuerda un poco como a lámpara de Picasso o algo así. Sí, es una bombilla, ¿no? Con un ojo. Sí, la bombilla. Y tiene un medio árbol ahí dentro. Me gusta, me gusta. Sí. Corazones, bombillas, ojos, caritas. Sí. No, muy guay. Muy guay, muy guay. Bueno, ¿qué? ¿Qué? ¿Quieres ir para arriba o no? Sí. ¿Vamos al lío? Venga. ¿Vamos al lío? Le damos. Venga, pues vámonos para arriba. Venga, a ver qué sale. Muy cómodo este sillón, ¿eh? Me gusta mucho. ¿Esto qué es? Esto es algo. También, ¿eh? Sí. Claro, ahí lo tienes. ¿Qué? Es que no lo tengo... ¿Qué quieres? Que no lo tengo firmado, joder. ¿Y de repente vas a firmar aquí? Sí, lo he visto ahora mismo. Tiene que firmar todo, ¿no? ¿Esto es un encargo caro? ¿Esto te han pagado pasta por esto? Esto es una prueba que he hecho yo. Ah, es una prueba. Sí. Vale. Uy, estás muy japonés, de repente. Sí, ¿no? Mira, me ha salido así, japonés. Ah. ¿Esta es tu firma ahora? Vale, vale. Muy bien. Pues venga, vámonos para abajo. Venga, vámonos. 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 Pues mira. Ah, pero que lo has preparado en serio, ¿eh? Sí, tío, en serio. Pero, ¿cómo has...? O sea, ¿en qué momento has preparado? Entre bambalinas. Entre bambalinas, ¿eh? Vale, ¿qué hago? Siéntate. ¿Me siento? Sí, por favor. Vale. Venga, yo me siento aquí. Si quieres, empezamos ya, ¿eh? ¿Empezamos ya? Venga. Vamos. Ay, qué va, ay, qué va. Oye, esta chaqueta buena, ¿eh? Sí, no sé. Vale, vale, vale. ¿Me la pongo? Sí, sí, es tuya. No sé por qué es tuya. Pero, 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 escúchame, ¿esto lo venden así? Sí. ¿O esto te lo has customizado tú un poco? Bueno, le he cortado un poquito las bandas, un poquito, porque me gusta. Eh, 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 eh. Pues empiezo, ¿eh? Yo le doy caña. Venga, venga, vamos. Sí, sí. Pero una cosa, ¿te puedo ir hablando? Totalmente. ¿O tú estás ahora en el momento...? Totalmente. Sí que a lo mejor me despisto un poco porque estoy... Vale, en tu fase REM. Muy bien. ¿Tú has visto la película de Soul? ¿De Soul? ¿La de Pixar? Sí. No, no la he visto. Ah, pues bueno. Vale. Que hay un momento que están allí en otro universo cuando están tocando música o cuando están pintando. Me gusta esa parte de esa película. No, no. Pues tienes que verla, ¿eh? ¿Qué hago? Pues nada. Tú, tú, relájate. Vale, yo me relajo. Sí, incluso un poco... Masajito, ¿eh? Masajito. Ay, qué bien. Fíjate, aquí vamos a estar un rato. Pues sí, un ratito. Vale. Tampoco mucho, ¿eh? Vale, vale. Porque ves que el rodillo... Pero mira, ¿eh? ¡Pam! ¡Oh, qué ha pasado! Pero me estás convirtiendo en una performance. Sí. ¿Verdad? Esto realmente es lo que más me mola de lo que hago, sí. Vale, vale. Bueno, esta camiseta me la puedes manchar si quieres. ¿Se puede manchar la camiseta? Hombre, mira, es una camiseta que yo no te he explicado, pero es de mi línea de merchant de camisetas de cine, que es increíble, que ya están en la web disponibles. Tú luego te la paso y te la miras. Yo quiero esta, me ha gustado. ¿Tú quieres esta? Sí. La talla M. Bueno, vale, vale. Luego miramos, ya hacemos un apaño. Venga. Venga. Ahí, camiseta de cine. Venga. ¡Uy, masajito, masajito! Sí, 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 que... ¿No tienes un rodillo más duro? Con púas, ¿no? Con púas, un rodillo con púas. Escúchame, antes hemos hablado, creo que estábamos fuera de cámara, pero echas de menos a hacer las performance. Las performance, sí. Sí, sí, performance. Performance. Performance o performance. O performance. Performance. Lo que tú quieras. Ahí ya está. Ay, estoy... Not bad, ¿no? It's a body painting. Sí, yo suelo pintar todo... O sea, hoy no da tiempo y hemos decidido hacerlo así, pero suelo pintar todo de arriba a abajo. Menos el pelo. Porque es jodido, después quitarlo del pelo, pero... Pero una cosa, entonces ahora, o sea, es que claro, esto es mucha fantasía. O sea, esta chaqueta es una obra tuya. Sí. Pero, claro, esta... O sea, yo también. Claro. Es la idea, un poco. O sea, y ahora estoy siendo un lienzo tuyo. Un lienzo. Y cuando acabemos, será una obra tuya. Sí. Pero es una obra efímera. Efímera, totalmente. Porque cuando yo me lave las manos... Se acabó. Porque no pretenderás que yo vaya así hasta el día de su muerte. Existe el vídeo y tal, y la foto, que es donde cuelgas ahí... Me gusta. Para los likes. Muy bien, muy bien. Vale, vale, vale. Oye, ¿tú sabes que en el programa siempre hay una sección? Que es la sección de la llamada. ¿Es verdad? ¿Tú quieres que hagamos la llamada ahora? Sí, sí, sí. Vale. Venga, ¿la haces tú? Venga, pero con tu móvil, claro. Claro. Venga, tú llama ahí. A ver si lo coge. O más. Creo que se llama Elena. Elena. Sí. Vale. Elena. Pero ya sabe que la vamos a llamar. Hola. Hola, Elena. Hola. No soy Isaac. ¿Pero? Soy Alex. Hola. Pero Isaac, ven aquí, preséntanos. Hola, Elena. Hola, Elena. Sí, es Alex. Me están haciendo la entrevista y te hemos llamado. Claro. Ah, sí, claro. Hola, ¿cómo estáis? Hola. Pues bien, muy bien. Estoy ahora mismo sentado en un tamburete con una chaqueta y estoy siendo pintado por un rodillo blanco. ¿Qué te parece? Ah, muy bien. Sí, ya he visto a Isaac hacer muchas movidas y eso me parece genial. Sí, ¿eh? Claro, pero Isaac, preséntame tú a quién estamos llamando. Estamos llamando a Elena. Es una amiga mía. ¿Vale? Y bueno, ella es artista también. Sí, sí. Te expliqué ya un poco lo que hace. Vale, Elena, preséntate tú para la gente que no te conoce. Hola, sí, mi nombre es Elena. Yo soy brasileña. Llevo siete años aquí en Barcelona. ¿Siete años? Siete años, sí. Muy bien, vale. Sí, sí, sí. Y bueno, vine a estudiar ilustración. Sí. A hacer un máster aquí. Y desde entonces vengo trabajando como ilustradora freelancer. ¿Ilustradora? Ilustradora, sí, sí. Muy bien. Sí, súper bien. Sí. Y hoy en día sí, trabajo como freelancer. También doy clases de ilustración. Sí. Sí, la verdad es que me gusta mucho. Vale, o sea... Me gusta mucho mi profesión y vivir aquí, la verdad. Qué guay. O sea, ahora mismo estás... O sea, ¿te ganas la vida siendo ilustradora? Sí, cien por cien. Muy bien. Cien por cien. Entre ilustración y las clases es todo lo que hago. Ah, me gusta. Me gusta mucho, me gusta mucho. Oye, ¿cómo te conoces con Isaac? ¿De qué os conocéis? Pues Isaac es muy amigo de mi mejor amiga. Vale. Lidia, que también es brasileña. Sí. Que conocí cuando me mudé aquí en Barcelona. Vale. Pues Lidia me presentó a Isaac y a lo largo de los años nos fuimos acercando más y más. Muy bien. Y ahora pues Isaac también está empezando una banda con mi pareja. Ajá. Y todos ahí como los grupos de amigos juntándose, los creativos todos. Qué bueno. Claro que sí. Sí, sí. ¿Habéis trabajado alguna vez juntos? No. No, no se ha dado la ocasión, pero no estaría mal. Estaría muy guay hacer un proyecto con Isaac. De hecho, ya hemos hablado de ello. Sí. Incluso ahora también hacer, a lo mejor, algunos materiales para la banda nueva, ¿sabes? Y pensar en cositas para colaborar juntos estaría muy bien, la verdad. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, ya que estamos aquí grabando el programa, ¿le quieres hacer alguna pregunta a Isaac? Muy bien. No sé, ¿qué está pintando Isaac ahora mismo? No sé si habéis hablado de esto ya, cómo está siendo tu pintora. Estoy pintando una chaqueta, como ya has visto tú, y ahora estoy utilizando, no lo cargo tanto como antes, simplemente hago que los detalles que haga resalten más, porque antes las cargaba mucho, ¿te acuerdas, no? Entonces ahora intento, pues, no cargarla tanta y que tenga más impacto el detalle de color o, por ejemplo, que ahora se verá en cámara, pues, este hombro que le he puesto una pincelada aquí. Muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Es que, no sé si te lo estás imaginando, pero es que literalmente estoy ahora mismo todo pintado, ¿eh? Ya. O sea, esta mano con la que estoy aguantando el móvil está toda blanca. Mira la mano que está aguantando el móvil. Ah, mira. Es divertidísimo. Sí, pero me lo puedo imaginar, ya he visto a Isaac haciendo su trabajo, invitando personas y chaquetas y todo. De hecho, Lidia, mi amiga, tiene un mono, es un mono, ¿no, Isaac? ¿Un qué? Un mono. Un mono, sí, le hice un mono. Un mono. Es un mono pintado por Isaac, que es una maravilla, es súper, súper bonito. Claro que sí. Increíble. Qué chulo, qué chulo. Oye, yo te quería hacer una pregunta. Sí. Bueno, la intención de esta llamada, esa parte de conocerte y hablar contigo un poquito, es invitarte a que vengas un día a mi programa y a hablar tú y yo en directo. Ah, muy bien, me parece genial, me parece súper bien. Sí, qué bien. Me gustaría mucho. Claro que sí. Muchas gracias por invitarme. No, nada, nada, gracias a ti por querer venir. Yo ya, claro, ya, pues mira, que Isaac hablamos con él, que me pase tu teléfono o el Insta o lo que sea. O el contacto. Y ahí hablamos, claro que sí. Y te vienes un día. Muy bien. Me parece perfecto. Muchísimas gracias, Alex. Ole, gracias a ti. Bueno, pues ya vamos hablando. Gracias, Elena, ¿eh? Vale. Gracias. Después hablamos. Muy bien y quiero ver cómo se queda la chaqueta luego. Eso, 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 ya la verás, ya la verás. Te paso una foto. Vale, genial. Luego te escribo, Elena, gracias. Gracias. Adiós, guapa, adiós. Chao. Bueno, muy bien. Qué maca la lana. Aquí estoy, aquí estoy, aquí no sé a dónde estoy, ¿eh? Estoy ahí, pam, 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 pam. Eso es 50.000 cosas y saco, hijo mío, ¿eh? Vale, vale, venga. Es un poco intenso todo, ¿eh? Vale, vale, no, bueno. Pero a mí me gusta el... Yo aquí callao. La chichilla, ¿sabes? Yo aquí, mira, yo aquí te dejo crear. Venga. Sí, ahora estoy... ¿Ves? No pienso mucho, la verdad, ahora mismo. Vale. Es un momento que es de los que más me gustan, que es... Mira, ¿quieres que hagamos una cosa? ¿Qué quieres? Me quito el micro. Y así tú también no tienes como... No voy a... ¿No? No, porque... Vale. Voy a hacer cuatro toques más de este color y después ya paso a otros colores para hacerle más detalle. Vale, vale, vale. Si quieres, sí, ¿eh? Pero... Yo creo que me lo voy a quitar para dejarte a ti más... que esté más cómodo y que... Como tú veas. Y no preocuparme yo. Vale. Raúl, ¿quieres que tripodemos ahí? Tripodamos ahí y yo me quito el micro y así, y sabe que esté más tranquilo. Y yo... Venga, va, hacemos ahí. Yo me callo, va, callad. Venga, ahí, venga, ahí. Ponle ahí, venga, tripoda ahí. Hijo mío, venga, ahí. Muy bien. Yo me voy quitando el micro. ¡Hola! Venga, va, ¿y dónde lo dejamos? ¿Dónde lo dejamos ahí? Sí. ¡Venga, tía, que quiero bailar! Tú y yo de París, frontería aquí, andamos creciendo, baby, todo lo hacemos fácil. Tú y yo de París, frontería aquí, sí, no, no, sí, esto no se acaba aquí. Pues ya estamos acabando. Venga, qué bien. O sea, no me estoy alegrando porque estés acabando, ¿eh? Me alegro porque tengo ganas como de ver todo lo que he estado haciendo este rato. Que solo me veo un poquito. Estoy haciendo el cuatro aquí, que nos gustan los dos. Sí. Sí, eso es. Yo por lo que me has ido haciendo la espalda, he hecho este jueguito de que te estoy pintando la espalda, que te estoy con el dedito así, y yo por lo que he intuido, he intuido un ojo. Sí, muy bien. Y ahora el cuatro porque me lo has dicho, pero sé que has hecho alguna otra cosa que no he intuido lo que es. Bueno, te he puesto una A y una M, así un poquito integrada porque al final es una chaqueta para ti. Ya, ya, ya. Qué guay. Me está gustando mucho, ¿eh? Si me quieres llamar de modelo, yo voy, ¿eh? Sí, pues mira, no descarto, siempre está bien. Yo, para lo que me digas, yo si puedo y me llamas, voy. Pues ya estaría metido. Yo un nude no te hago, ¿eh? Nunca lo he hecho. No estaría mal algún día, ¿eh? Pues nunca lo he hecho, la verdad. Pues mira, te gusta. Es que es muy terapéutico, ¿eh? O sea, es como... ¿Está relajado? Sí, de estar así. Pues ya estaría, yo creo, ¿eh? ¿Sí? Sí, espérate, hago unos así, un pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Sí. Me encanta que ahora tienes un bigote... Sí, tengo pintura, ¿no? Tienes un bigote... Tengo pinturita. Vale. ¿Cómo estamos? Ay, espera, el botón aquí pintado. ¿Estamos ahí? Sí, venga. ¿Qué? Algunas palabras del artista, creador. Nada, que me lo he pasado muy bien. Contexto de esta obra. Pues aquí, hoy. Pues aquí hoy. Alex, muy bien. ¿Ese es el diseño... ¿Ese es el modelo Alex? Modelo Alex de primavera. Ah, bueno, verano ya. De verano, verano, verano. De primavera, verano. Muy bien. Bueno, va, explícame, me levanto ya. Levántate, por favor. Venga. Voy a quitar el taburete desde aquí. Venga. No te vuelvas a sentar. Mira, es que me ha pintado la camiseta y todo, ¿eh? Es que ya me he traído yo esta para que me la pinte. ¿Qué? ¿Qué te parece? No sé, yo no me la veo. A ver la gente, que diga, ¿no? ¿Quieres que te haga una foto así rápida y te la ves? Claro, sí, por favor. Me giro. Llega el momento de la girada, ¿eh? Me giro. Es parecida al... ¿Qué? ¿Es guay o no? A ver las gentes, que digan, también. Para que te veas. Claro, es que ahora más pintar las manos. Estoy yo un poco... Estoy un poco Robocop. Me encanta. Es guay, ¿eh? Me gusta esta, ¿eh? ¿Qué has hecho? Sí. Es muy guay. Uy, que se me alegra que te guste. Se ve en cámara, ¿eh? Me alegro que te guste. ¿Puedo salir ya de mi receptáculo? Eso da un poco de toque, ¿eh? Eso, tú. No puedo salir. Imagínate. No, no, ¿qué me has hecho? No puedo salir. ¡Ah! Ay, mira, qué bien, ¿eh? ¿Puedo presumir ya de chacera? ¿Puedes hacer? Es tuya. Me voy a hacer un shooting. Hace una foto... Me mira la gente. Mira, Isaac, haciendo una foto. Hombre, muy discreta no es, ¿eh? Mira, yo me pongo aquí. Sí, como apoyado, ¿sabes? Sí, la tengo para cuando publiquemos esto. Me pongo más intenso, Isaac. Ponte súper intenso. Me pongo súper intenso, pero no puedo cruzar los brazos, que entonces... Puedes hacer lo que quieras. Viene tragedia. No, puedes hacer lo que quieras. Claro, claro, es que tengo que estar como muy... Mira, que tenemos público, tú. Fíjate. Que te está gustando, ¿eh? Acabamos como hemos empezado. Muy bien, ¿eh? Sí, sí. En la calle. Oye, ¿nos vamos ya? Sí, ¿no? ¿Pleguem ya? ¿Pleguem? Si vols, ¿eh? Vale. No, está a muy gusto. Bueno, te daría un abrazo. Puedes dármelo. Sí, mira cómo está, mira. Te vas a manchar mucho. Igualmente. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Esto me lo voy a llevar y me lo voy a poner, que lo sepas. Esto es para ti. Esto yo, si me invitas a algún evento guapo, yo voy con esto. Claro. De hecho, mis amigos que tienen, cuando hago eventos, vienen con la chaqueta. Pero no solo a los tuyos. Si me llama alguien, a ver si alguien me llama para ir a una alfombra roja o para ir a algo. Hombre, si te la pones en una alfombra roja, te beso los pies. Hombre, no. Estaría guapísimo. No, no, no. Yo sí voy a una alfombra roja donde el dress code lo permita. Claro. Porque hay veces que hay dress code. Yo, si permite el evento y todo, qué mejor que voy a ir con una camiseta, con una chaqueta de Isaac Fibla. Gracias. Personalizada. Hombre. Ha sido un placer. Hombre, es que claro. Isaac Fibla. Ya lo sabéis. Mira las fantasías que hace. Ahora, ¿te imaginas que ahora te llueven los pedidos? Tú ya que querías dejar de... Pues mira. No me toquéis. Nunca se sabe. Hombre, de repente, ahora 500 chaquetas. De 500 no puedo hacer. No podría ser. No podría ser. No podría hacer un poquito de selección. Bueno, pero... Contratar a un manager, ¿no? Algo. Oye, oye, pero... Ah, bueno, claro. Pero tú imagínate, quieren dar chaquetas o camisetas o pantalones también. Todo, todo lo que quieras. Todo, todo, todo. Cazoncillos. Se hace todo, se hace todo. Claro. Alguna marca. Oye, ¿alguna marca que hiciese ropa contigo? Esto estaría muy bien, ¿eh? Mira, no está mal. O muebles. Es que me gusta mucho. Bueno, nos vamos a ir. Pues venga. Venga, muchas gracias Isaac por todo. ¿Y a ti? Porque he estado muy cómodo, muy tranquilo. Por abrirme tu local, tu espacio, por enseñarme, por ser tú. Factor es tu casa. Muchas gracias. Yo cuando te ibas pintando, te iba mirando. Digo, mira, lo estáis disfrutando en su movida, en su cosa. La verdad que disfruto, sí. Pues nada. Otra vez, va. Gracias, amigo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Eso es. Vámonos. Adiós. 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 Raúl. Tú ya sabes, mi afición por las cosas caras. Y esto ha dicho que no, que era un... Que estaba... Que era un... No sé. No, que ha dicho un no sé qué suyo. Pero mira, como lo ha firmado, pues yo me lo voy a llevar. Y esta espada, que a mí me encantan las espadas, pues mira, yo me lo pongo así, ¿sabes? Y yo creo que ya no se va a dar cuenta, porque yo voy para arriba y ya está. O me lo guardo ahora por aquí, por el búnker, en algún sitio secreto y ya está. Venga, corta, vamos.